Mi cantante favorito es Jimmy Sá, Leonel Saguayas y el grupo Buscajá. A mi papá le gusta Nietzsche Guayacán. La suprema corte y lo Nemo del Pacífico. A mi mujer Willy García y Maricela. Para mi mamá lo que en Petronio suena. Para mis hijos el mejor es Junior King. Que le gusta Chucky Pound. Paseo 410. Soy del Pacífico. 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 Vecinos mucho gusto de donde vengo yo. Nos gusta el curulaula, hacerse choque y el hip hop. El equipo de sonido que suene a todo vapor. Si la policía viene le regalo un millón. Tomamos whisky, agua ardiente y arrecho. Y si se nos acaba compramos un licor store. Tengo muchas amiguitas que les gusta el guaguancó. Y son para las que sea cuando empieza el descontrol. 50 kilos de pescado en el congelador. Pa' cuando no te hambre no metemos un tapado. Hombre, paro yo mismo como Ines me enseñó. Nos recargamos y seguimos el rumbo. Nos tiramos pa' la calle en mi camión. Prendemos el radio y abrimos el zoom room. Suena una sirena y nos paran pa' un camión. A ver el civil. ¿Usted dónde es? De guapis, macos, buenaventura, quito o de Ecuador. Soy del Pacífico. Mi cantante favorito es Jimiza. Leonel Sahuacca y el grupo Buccaja. A mi papá le gusta Nietzsche Guayacán. La suprema corte y lo memú del Pacífico. A mi mujer Willy García y Maricela. Para mi mamá lo que en Petronio suena. Pa' mis hijos el mejor es Junior King. Le gusta Chucky Town, patio 4 y el D. Soy del Pacífico. Yo no escucho operas ni sé que es un tenor. La música sinfónica no la entiendo. Yo no como en McDonald's ni café en Starbucks. Yo como en la galería y tomo un huevo rojo. No tengo carro con sonido, tengo sonido con carro. No tengo casa, yo tengo un poco de rancho. El oficial y como tres fogones, mamá. Eso lo aprendí de mi abuelo y mi papá. Yo no pago EPS pero me hago mi baño. Tengo unos brujos que me mantienen intacto. No fui a la U, ni soy profesional. Pero para los negocios tengo olfato natural. No preguntábamos en mi pueblo o el gobierno dónde está. Solo estaba la guerrilla y la banda criminal. Qué más se hace, no hay oferta laboral. Estamos sumergidos en un abandono estatal. Soy del Pacífico. 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 Para mi mamá, lo que en Petronio suena. Pa' mis hijos, el mejor es Junior Train. Le gusta Chucky Town, patio 410. Iván Bolet, manito aquí. Iván Bolet, manito aquí. Iván Bolet, el pompe así. Iván Bolet, agállame. Iván Bolet, manito aquí. Iván Bolet, manito acá. Iván Bolet, el pompe así. Iván Bolet, Iván Bolet. Ahora no. Iván Bolet. Vaya. Iván Bolet. Hablar. Iván Bolet. Májate la puerta. Iván Bolet. Privadas. Iván Bolet